¡Suscríbete al canal! Al día, hoy recibe a una autora colombiana que reside en Nueva York. Se está convirtiendo en una best-seller debido al tema y al tratamiento que dio a uno de los conflictos que azota a Colombia desde hace mucho tiempo y que por suerte ha amainado, pero el dolor perdura en los corazones y en las almas de quienes los han padecido. Bueno, se trata de Jules Herterley. Ella ha venido con este libro. Me complace saludarte. ¿Qué tal? Enrique, muchas gracias por tenerme aquí. Me ha dado un placer hablar de mi obra contigo. Bueno, hablemos primero de ti. Tú eres nacida en Cali. Yo soy nacida en Cali, graduada de la Universidad del Valle de Economista. También estudié Historia en la Universidad del Valle y tomé algo en Estación de Literatura también. De manera que tienes muchas ventanas por las cuales podemos entrar a tu interior. Sí, muchas ventanas que además me han ayudado mucho a realizar lo que hice en la novela, porque la novela es histórica, o sea que compasa muy bien con lo que he estudiado. Y pues uno de los protagonistas de la novela fue compañero mío en la universidad cuando estudié Economía. Ah, con Luis Iragorri estudiaron Economía en ustedes en la Universidad del Valle. Estudiamos, nos grabamos juntos y en la distancia me enteré de los serios de eventos que él y su familia vivieron y que motivaron a escribir esta novela. Bueno, es decir, todos los secuestrados salen y escriben un libro sobre sus padecimientos. Este es un tratamiento distinto. El dolor de los que se quedaron sufriendo por los secuestrados. Sí, la novela Take Your Prayers en inglés y redes en español es realmente una novela única, porque por primera vez van a tener voces todos aquellos que están secuestrados, pero no físicamente, sino emocional y psicológicamente cada día. Y no solo un testimonio, sino muchos testimonios de las vidas diarias, de los momentos fáciles, de los momentos difíciles y de los momentos muy terribles que muestran la resiliencia, el coraje, la fortaleza de estas personas que hasta ahora habían sido olvidadas y que es mi esfuerzo por traerles a la luz el escrito de esta novela. La resiliencia, la capacidad del ser humano de enfrentar los dolores y transformarlos en algo positivo. En algo positivo y duradero, porque esas personas no esperaron un día, no vivieron esto un día, sino dos, tres, seis meses, y después de los seis meses, incluso cuando ya algunos de los familiares se empezaron a regresar a la casa, ellos siguieron teniendo situaciones psicológicas, emocionales y todo, y entonces sigue esta resiliencia para poder afrontarla y vivirla por el resto de sus vidas. Entonces, sí, es eso, es traer a conocimiento de una manera emocional y espectacular para el lector, porque están leyendo y están queriendo saber qué pasó aquí, qué pasó yo, cómo se enfrentó a esta situación, cómo manejar la extorsión, cómo fueron capaces de ir a la montaña a negociar con los guerrilleros, qué pasó cuando alguien fue a clase y le dijeron su papá va a ser libre hoy y quién sabe si era verdad o no. Entonces, todas las situaciones desconocidas están narradas aquí ahora en la novela Thank You Prayers en inglés y Reines en misa en español. Efectivamente. Este libro trata sobre un secuestro masivo. Si uno no lo lee o le cuenta, no puede entender cómo es posible que el 30 de mayo de 1999, 180 personas en una iglesia en Cali, en la María asistían a la misa y los secuestran. No dicen, oye, que secuestren a uno, a dos, a cinco. Pero, 180 personas, ¿cómo es posible que las secuestren? Pues aquí está contado. Es impactante, ¿no? Cómo se produce ese golpe del terrorismo. Es impactante sobre todo porque, no solamente porque es masivo, sino que es indiscriminado. O sea, niños de tres años, de dos años, de cinco, de siete años, de diez años, que perdieron su infancia. Porque un evento como este marca tanto que tú no puedes ser la misma persona ya. Entonces, está el evento como algo masivo que hace un impacto social. Pero está también como a quién nos impacta. Y impacta a esos niños, a esos adolescentes, a esas madres, a esos padres hermanos que se encuentran con una situación tan inesperada, en un momento que se supone que de paz, porque tú estás en la iglesia orando. Y es algo que, desafortunadamente, lo vemos como que sucedió y pasó. Pero, ¿realmente ha pasado? Aquí mismo, en Estados Unidos, hemos visto que han habido tiroteos en sitios de oración. Ha habido en Pistos, ha habido en Colorado, ha habido en California. Entonces, esta historia sí la traemos. Y es muy importante para darle reconocimiento a esas víctimas, en especial a las víctimas de los secuestros de la mayoría en Colombia, pero que aplica a las víctimas de violencia masiva en todo el mundo. George, ¿cómo fue el trabajo para escribir el libro? Hablamos un poco sobre ese proceso de encontrarte, de planificar el libro, hablar con la gente, las víctimas, las familias. Sí, fue un trabajo muy interesante y muy largo, y muy arduo. Yo primero entrevisté a Luis Iragorri y a su familia, y luego viajé a Colombia a recoger testimonios directos de otras personas. Y realmente hice algo como interesante para mí, porque fui a hacer parte del recorrido. Entonces, que alguien me llevara aquí, estaba a la iglesia, que vivía por aquí, caminamos, por aquí subimos la iglesia. Sí, fue, como que me metí tanto en la historia, porque la estaba viviendo, digamos, obviamente de una manera muy segura, ¿no? Los testimonios fueron muy personales y muy bonitos, porque imagínate que hubo gente que nunca jamás había hablado del tema. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de que ellos estuvieran después a hablar conmigo, a ser entrevistados, a ser grabados, porque tengo que grabar parte de las conversaciones. Entonces, por primera vez en su vida, se atrevieron a contar historias que nunca habían contado. Y saber qué iban a hacer, narrarse la novela. Y sus testimonios fueron tan fuertes que yo decía, ojalá que tenga las palabras para expresarles a mis lectores. Hubo historias que no pude plasmar en el libro, no porque no pudiera físicamente, sino porque eran muy demasiado ya personales, pero que yo tomé esos elementos y los transformé en otra historia dentro del libro para poder capturar esas emociones, esos momentos de pánico y todo eso. Hay cosas que, por ejemplo, me conmovieron mucho, y es que cuando yo terminé de escribir la novela, yo hice un grupo de beta readers, los primeros que leen y me dicen cómo está la novela. Una de las lectoras es la madre de uno de los protagonistas, de uno de los niños, que era niño de esa época, y ella me escribió y me dijo, gracias, porque yo no sabía nada de esto. Entonces, te imaginas, ella vive con su hijo por 20 años, ella no sabía nada de esto. ¿Por qué? Porque esos corazones están cerrados, cuando hay algo tan traumático, tú no quieres recordarlo, quieres olvidarlo. Y estos corazones, lo querían jamás, ni siquiera imaginarse que sucedió, pero estaba allí. Y cuando ya tuvieron esa catástrofe de comunicarlo, abrió un tema de conversación familiar, un tema terapéutico. Y eso es parte de lo que yo intentaba hacer, y obviamente fue mucho más allá de lo que yo pensé que sucedería, pero fue muy diversificante. Ahora, hubo estos testimonios muy bonitos, muy interesantes, de hecho que lo incluí inicialmente, porque es algo que me toca mucho con la parte espiritual, pero llegó un momento, Enrique, en que el libro te metiera ya 700 páginas, y yo dije, no puedes aprender 700 páginas. Entonces, tuve que correctar muchas cosas, pues por el mismo hecho, y que da pena, porque los testimonios son hermosos, y son historias impactantes, pero teníamos que mantenerlo dentro de un estado que permitiera dar una mirada a los diferentes aspectos, el aspecto del secuestrado, del secuestrado de las familias, pero sin ir demasiado ya, de pronto, a quitar la atención de lo más importante que trata de mostrar el libro, Save Your Prayers, y Raina y Misa. ¿Cuánto tiempo en el trabajo de campo investigando, y cuánto escribiendo? Uf, esa es una muy buena pregunta. Yo diría que el trabajo de campo fue largo, digamos que dos años, mínimo, porque fue por épocas. Fui, hice un trabajo de campo varios meses, regresé, pero luego hice, continué con entrevistas, continué con llamadas, con algunos hechos que necesitaba, volví a llamar a eso que pasó. Luis Herrador, yo he trabajado con el dos, digamos que seis años, constantemente en el tema. Entonces, si lo resumimos, digamos que dos años de trabajo de campo, pues escribiendo, empecé a escribir el libro por temporadas, escribía un tiempo, yo tenía un trabajo de tiempo completo en el momento, entonces escribía por temporadas, paraba y volver a, volver a, volver a retomar el tema, era muy fuerte. Entonces decidí que, bueno, tengo mi trabajo de tiempo completo y voy a terminar el libro. Entonces así lo pude terminar, pues tengo que hacer unos cinco años, en total, escribiéndolo, y luego un año en edición. Tú sabes, como creer ese concepto, que la edición toma bastante tiempo y tú siempre quieres mejorar y mejorar hasta que llega un momento que te dices, ok, hay que parar. Ese fue el proceso. ¿Y en esos cinco años hubo un momento en que casi que tiras la toalla? No, no hubo un momento, hubo varios momentos. Hubo varios momentos. Uno, claro, con muchísima razón. Uno, porque era demasiada información y quería, yo quería presentar tantas cosas, abrirle los ojos a la gente de tantas maneras, conmoverlo con tantas historias, poder contar, no solamente la historia de estas familias, sino de las otras familias, de los que ellos vieron, de los que sucedió, de los momentos felices también. Y la abundancia era mucha, yo decía, lo estoy haciendo bien, o sea, vale la pena, alguien lo va a leer, pero sobre todo era mucho querer enfocar, lograr el enfoque que yo quería, asegurarme que el enfoque que tenía el libro no se fuera a salir de donde lo tenía. Muchas veces sí, pero yo tenía un compromiso tan grande con mi corazón y con Luis, porque cuando él me contó la historia de él, yo le dije, Luis, esa de qué contarla. Cuando le pregunté sobre su familia, yo le dije, no, de qué contarla, la voy a contar. Y esa, esa decisión de ese momento era un compromiso tan grande que no me permitió nunca rendirme, pero sé muchas veces apuntarse. ¿Con cuántas familias hablaste? Hablé con cinco familias, en el libro los protagonistas son dos familias en especial, y muy interesante que sean dos familias porque he escondido dos familias, estas familias en particular, porque tenían dos elementos importantes diferentes cada una. En una familia, ambos padres están secuestrados y los que se quedan son niños y adolescentes. Entonces, es una perspectiva totalmente desconocida cómo los niños y los adolescentes manejan eso cuando ambos padres están secuestrados. Y la otra familia, uno de los padres está secuestrado, los niños fueron secuestrados por un día, pero regresaban, cómo afecta eso, cómo cada familia maneja la situación a nivel económico totalmente diferente también. Entonces, por eso, esas dos familias digamos, solo eran escogidas para ser los protagonistas de la novela. Las otras familias me sirvieron para dar una mirada, o sea, los dos, como lo menciona en el libro, pero como elementos vistos a través de los ojos de los protagonistas. ¿De Colombia? Sí, muchísimas gracias y yo creo que ese es un elemento muy importante que tú hables de la reunión histórica porque de eso se trata. Desafortunadamente yo solamente en Colombia y en muchos otros países ese tipo de eventos suceden y empiezan a escucharlo como algo más, como una noticia, como que se parte del panorama. Y la idea es que eso no suceda. La idea es que recordemos nuestra historia, que la hagamos y que la tengamos en cuenta y que tengamos en cuenta que podemos hacer mucho para que no se repita y la única forma de hacer que no se repita o una de las formas para que no se repita es ser la presente. Hay personas que no tenían idea de que esto haya sucedido, hay personas que no tenían idea por mucho menos de las situaciones que han pasado a otras familias. Para mencionarte mi primer lugar que traté de contratar para el tema un chico colombiano muy querido con el que trabajo para mis otros libros, le dije, mira, necesito una ilustración para esta portada y la necesidad urgente. Le mandé el resumen del libro y me dijo, uy, qué bien, es muy buena ficción, cuando te inventaste eso. Le dije, no, yo no me he inventado, eso es cierto. Le dije, mira, lo buscan en las redes. Le mandé todos los links a cierta información que tenía y él no podía creer que hubiera sucedido que fuera cierto. Él estaba como bien, me decía, no puedo creer que esto haya sucedido aquí en Colombia y él es colombiano y no tiene ni idea del tema. Entonces, es algo que me recuerda qué tan importante es esa tarea y qué tan importante es que todas las personas lean. Ahora, no es un libro desde puro dolor, es un libro también que muestra mucha alegría, mucha fortaleza y ahí estoy interesantes, por ejemplo, mirar cómo las personas se vuelven vulnerables y muchas personas toman ventaja de eso. Entonces, cuando tú llegas a tu casa de pronto y te das cuenta que tú un ser crío ha sido secuestrado o avaliado o algo parecido en una situación como ir a misa, tú estás dispuesto a hacer lo que te toque hacer para que devuelva la salud o que sea devuelta la libertad. Y entonces, tú estás esperando la oportunidad que me va a decir algo, sonará el teléfono y llegará una carta, una señal y cuando suele al teléfono y te dice, mira, nosotros tenemos a tu esposo, necesitamos que nos des tal cantidad de dinero, tú estás dispuesto a no ser conseguido de alguna manera. Pero, ¿esa persona que te llamó realmente tiene a tu esposo? Quizás no. Quizás es una distorsionista, puede ser un cliente, incluso un familiar, puede ser incluso un amigo cercano, un amigo de tu familia, tú no sabes. Es increíble la cantidad de redes atlántere que se van desarrollando en un caso como este que nos pareciera que fueran únicamente dos bandos, ¿no? No, eso es lo desafortunado de ver, porque no hay bandos y algo que estaba pensando cuando venía para acá es que el libro muestra eso, que no es blanco y negro, sino que de alguna manera cuando tú lo leas tú te preguntarás ¿quién será de verdad el verdadero secuestrado? ¿quién es el verdadero prisionero? Porque cada cual es prisionero de otras cosas, unos prisioneros de admisión, otros prisioneros físicos, otros prisioneros emocionales, otros prisioneros psicológicos y otros, vamos a ver qué tipo de prisioneros son, porque una persona que pueda hacer abuso de la vulnerabilidad en un momento como esto, no sé ni siquiera cómo se podría calificar. Algunos comentarios que te han hecho sobre tu libro Rehenes en Misa la historia jamás contada. Muchos comentarios muy positivos, uno de ellos que ha sentido la emoción vivida en cada página del libro, anoche estuvimos en una conversatoria con un grupo de gente y vino alguien y me dijo yo he escuchado algo de la historia de hecho con gente cercana pero me dijo ya con lágrimas pero lo estoy leyendo y tuve que parar de leerlo porque estoy tan metida en la historia, estoy tan con los personajes me los he sentido tan de cerca que me doy gracias a ustedes por haber escrito este libro, me llevó muchísima emoción porque estoy logrando eso, creerse empatía, ese conocimiento, esa pasión y otro comentario es que cuando empiezan a leerlo no pueden parar de leerlo, quieren saber qué sigue, qué sigue, qué sigue, porque a pesar de que son muchas historias, cada historia tiene su propia saga y entonces ese interés de saber ahora qué va a pasar, ella consiguió la plata, le alcanzará a llegar a la montaña y si le lleva a la montaña todavía estará en vivo, regresará realmente, vamos a hacer una fiesta de bienvenida a uno de los secuestrados, llegará realmente ese día, será libre, ¿está o no? Entonces todas esas expectativas hacen que le toquen seguir leyendo para saber realmente qué pasa y eso para mí es un placer, saber que he logrado eso. Bueno, quiero que le hablemos a nuestros amigos televidentes de este caso, tú tienes un libro allá en inglés y yo lo tengo aquí en castellano, pero el título, perdón, la autora, ¿quieres hablar sobre el fenómeno? Sí, el pseudónimo es Jules Harley. Sí, tu nombre y por qué? Que mi nombre realmente es Julia Becerra, nací como Julia Becerra en Cali, Colombia. ¿Por qué Jules Harley? Bueno, el libro es escrito en inglés, yo llevo muchos años viviendo en Nueva York y pues en el campo mío siempre trabajo en inglés, pienso en inglés primero, qué pena decirlo, pero es cierto. Entonces me siento mucho más cómoda con el idioma, lo escribo en inglés, no solamente porque me siento más cómoda con el idioma, pero porque yo quería darle a conocer esa historia al pueblo norteamericano, lo viene a uno como que, ella habla de las cosas como por allá lejos, como que pasará como un evento y de pronto ahora con la buena migratoria que hay personas que tienen que escapar y protagonistas de mi libro han escapado de la violencia colombiana, no entiende qué es eso, no entiende cuál violencia, entonces no la violencia no es alguien que te puso en la historia colombiana sino que te aterra todos los días. Entonces yo quería darle a conocer esa historia al pueblo norteamericano y lo escribí en inglés y luego pues quería también hacerle honor a las víctimas del secuestro de la María y cuando hicimos el lanzamiento lo hicimos con motivo del 20ado aniversario entre el 20 y mayo del 30 de este año y hubo una acogida tan grande que me dijeron que lo necesitaban traducido en español pero este año yo empezaba a sacarlo dentro del próximo año porque una traducción si tú sabes es como volver a estudiar el libro entonces me nos tocó trabajar o sea trabajé a millón esos cinco meses traduciendo al español fue un esfuerzo muy grande un reencuentro con el idioma me fui a vivir en España un tiempo para poder lograrlo porque si no uno se lograba volver a encontrar con el idioma y ya salió ahora rehenes en misa de la historia jamás contada porque realmente la historia es jamás contada eso es básicamente la historia de los dos libros de por qué en el idioma y en el otro eres muy disciplinada es necesario ser disciplinada para eso yo soy bloguera yo tengo un blog que se llama Life in 21 entonces con el blog tú tienes la disciplina de escritura y también escribo historias para niños tratando de crear conciencia para conservar el planeta de hecho ahora en abril sale para el día de la tierra sale el libro Mooring de Superbird que es la historia de una ave que se entera de que hay otras aves que han sido extintas y entonces quiere hacer lo posible salvar el resto de su familia y el resto de los animales del planeta y trata de hacerlo creando alianza con los niños entonces va a ser una serie es el primer libro en una serie y sale ahora y estoy muchísima de pensar que vamos a poner ese granito de arena para conservar el planeta que tanto amamos y el blog que otros temas toca el blog se llama Life in 21 o sea la vida en el siglo 21 y la idea es que toque todos los temas que nos llegan cada día entonces no me enseño a una sola cosa cualquier tema que me llegue como al corazón y me cuestione en la cabeza y yo digo voy a escribir sobre esto entonces teniendo que lo leas esto más diferente se llama tecnología travel viajes personas humanas que me han tomado en España una niña muy linda me tocó un corazón y yo dije tengo que escribir sobre esto esta niña es una historia muy linda estaba en España en la playa y llegó una niña corriendo una niña en una piel morena divina y entonces llegó corriendo y estaba o había otra niña jugando con ella blanquita y la abuela le dice pero mira ven para acá esa niña pero la niña no quiere jugar conmigo entonces no le hagas caso pero por qué no quiere jugar conmigo entonces seguramente porque tú eres morena y entonces ella salió corriendo y se cayó y se raspó y ella dijo y se raspó y tú sabes cuando uno se raspa la rodilla que se pone blanca todo allí y le dijo como que morena mamá mira yo también soy blanca en la historia me conmovió tanto que yo escribí el blog sobre ella me pareció bellísima todos son blancos por dentro dijo la niña una niña de 7 años le dije eso entonces yo dije no ese mismo día la escribí entonces mi blog es eso son historias que me llegan que me tocan que me emocionan que quiero compartir también mucho crear conciencia por eso mi nombre en este autónomo me vuelvo a decir Jules Hartley Jules es bueno Julia le dice aquí me dicen yo soy Julia en Estados Unidos y ustedes los compañeros me dicen Jules pero Hartley porque yo estoy con el corazón yo estoy con mucho amor y entonces Hartley es Hart el corazón y Lee con mucho amor corazónadamente pues digamos pero sería como con mucho amor entonces por eso es el dono Jules Hartley este es para que escribo porque lo hablo con mucho como llama así que fantástico de nuevo el blog para que lo encuentren los amigos soy www.live21.com y toda esta información más fácilmente la pueden conseguir en mi blog juleshartley.com que es J-U-L-E-S H-E-A-R-T-L-Y punto com bueno y el libro y el libro Save Your Prayers y Reyes de Ceniza está disponible en digital para el Kindle y en paperback o pasta blanda en Amazon.com y en Colombia va a estar disponible en las librerías en unos meses en ese momento está dispuesto solamente en Amazon.com en un mes o solo estará disponible en la librería más importante de Colombia y entonces